¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La temporada pasada de la División Aleph Un estudiantil sateño que hace poquito que volvió a la Liga el año pasado Volvió después de muchos años sin participar Y bueno, tenemos mucho fútbol para ver hoy Sí señor, la más 32 como se le conoce también más popularmente Y vamos a meternos en el color ya mismo Los protagonistas se preparan No te olvides cada vez que haces deporte, ya te lo dije muchas veces De hidratarte con la bebida deportiva más importante del mundo Gator del color, acá está ¿Está a dobro el micrófono o...? No, mira, anda Anda, anda, a ver Sí, anda Sí, anda, sí, anda Sí, anda nene, mamita, peor que nene chico paradita Sábado gris, mañana fría pero no mucho Ideal para correr a través de la pelota y chiviar un poco con amigos Toda Liga TV siempre junto a la Liga Universitaria de Deportes Nos fuimos a la preseñor, a los pentes viejos de nuestra querida liga Buenos días gente ¿El fachero? ¿Dónde está el fachero? El que mete noche Profe, 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 no te me escondas, profe No, profe, 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 profe Ah, mirá el chico Ah, el profe tiene el pelo cuidado, Dios, o no sé qué ¿Cómo estamos, profe? Bien, bien ¿Estamos tranquilos? La banda de Mistral te está cuidando Cerraré una pinchita para que puedas seguir Muchas gracias Muchas gracias Estudio Antis Alteño Con el profe fachero que se queda con el regalo Mistral Eso se presenté Pero sin el DT oficial, me parece, ¿no? En realidad el técnico oficial Hoy está de viajecito un mes por Europa Y bueno, hasta el año pasado yo jugaba Y bueno, me toca dar una mano ahora en la parte técnica Dijiste, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo hace tres fechas ¿Venías haciendo algo bueno o un desastre? No, bien, venimos primero Ganamos bien todos los partidos El partido más complicado fue contra Aston Que fue el campeón del año pasado Que lo ganamos bien igual Así que no, venimos haciendo un buen campeonato Se fue de viaje el DT, ¿eh? Quedó un suplente que al parecer Por su manera de declararse Lo ve bien, medido, concreto Del otro lado, sus rivales Palotti Y jugaron el partido correspondiente A la divisionalidad de la categoría de preseñor De la Liga Universitaria de Partes ¿Todos entran en calor? Todo entra en calor Gente grande De estas categorías preseñor ¿Pero entran todos en calor para instalar la orden por las dudas? ¿Ya saben cuáles son los once? No, ahora entran todos en calor Ahora ya en dos minutos doy los once Y viste que acá Generalmente a los quince minutos ya tienen lesionados Está muy bien, DT Tienen que calentar todos por las dudas Y más en preseñor Que las lesiones son monedas corrientes Hasta unos pichichos se mueven en el precalentamiento de Palotti Che, ya está todo pronto, Juanma Estamos de acuerdo que este entre las 11 no está Sí, estás ¿Llegando tarde así? No, no está ¿El único que no calienta? Es el pibe del grupo Ah, ese pibe Es el joven que se puede No, no ven para atrás No le hagas nada Qué cara de dormido Sí, las nueve lo matan ¿Qué es lo que? Las nueve lo matan ¿Te decís que el que se muestra que no va a jugar? A la liga, un poquito más tarde Bueno, debe ser bueno este, ¿no? Para que el de tele tenga ese changüí Debe ser bueno Ahora sí, está bada pronto Por la divisionalidad de la categoría de más de 32 años de la liga Estudiantil salteño reciba Palotti Disfrútenlo que si vienen muchos goles, che Cuidado con los pichichos, che No les peguen, no les peguen Que son chiquitos Bueno, ahí están los protagonistas Pronto justamente para mostrarles en un ratito Lo que va a ser el compacto de la primera parte Pero la nueva Pepsi de un litro Acordate, es refrescante, práctica, riquísima Es el refresco ideal Llévate la nueva Pepsi de un litro Y descubrí por qué se vende sola Cholo Y bueno, se viene la pelota Bueno, sí, se viene la pelota, ¿no? Pero es impresionante cómo ha crecido la presión en los últimos años, ¿no? Lo decimos año tras año Este año tiene divisionales hasta la F Son 91 los equipos actualmente que están jugando la liga Pero una cosa que está pasando, Dani, también Es que varios equipos de pre-signor También ya están pasando a jugar a la categoría más 40 Que año tras año también está creciendo Sí, señor Y bueno, va evolucionando toda una cosita Tener en cuenta lo que decimos siempre, ¿no? La mayor ha bajado el nivel en el sentido de edad La pre-signor que eran antes Los que por ahí hoy tenían 37, 38 Que arrancó así la pre-signor Ahora bajaron el promedio de edad Ahí 32, 33 Y bueno, y la más 40 Donde está jugando Diego Forlán Es la categoría vieja pre-signor de alguna manera Cuando se había fundado Vamos a ver, Fútbol Dán Te parece muchos goles hoy, ¿eh? Muchos goles Y bueno, recordate que si te vas de viaje Y te perdés algún partido Por lo menos dejá con mi dinero internacional Que tenés todo, ¿eh? No manejás efectivo Y contás con la mayor seguridad de cobertura mundial Pagan cientos de miles de comercios Te lo dije siempre Mi dinero internacional La mejor solución para tu viaje Su sala En cualquier parte del mundo Vemos como rueda la pelota De esta manera, dale Buen partido, muchachos Vamos arriba Buen partido ¿Qué es eso? No, estoy tomando anticoagulante Y por qué golpe de grado O lo que sea Faleces un puma Sí, hoy Ya me ha agarrado de pinta ¿Y para acabeciar? ¿Amortigua la pelota? Me ha agarrado Me ha agarrado todo Me ha agarrado de suspense ¿Qué fenómeno? El amigo de Palotti Ese cuide tiene estilo Un crack Señoras y señores ¿Ya juegan en el complejo de Juan XXIII la Chacra? Estudiantil salteño Con la casaca rayada blanca y roja Frente a su similar de Palotti universitario Que viste de verde En cotejo correspondiente a la divisional Y la categoría de preseñor De la Liga Universitaria de Deportes Está hermosa esta categoría De los ojos de mañana ¡No para de crecer! ¿Tomamos mate? Tomamos mate, sí Ah, bueno, ya veis Para calentar Y... Y a Arminio, ¿verdad? Como siempre Como siempre Claro Ya debe estar para ensillar igual Porque el mate Dale en la liga Sí, da como tempranito, además Y además en la liga Por los que da el cicada Pero... Sí, no, no lo comparto igual ¿No se comparte desde el COVID o...? Desde el COVID Ah, bien Desde el COVID no se comparte Hay que cuidarse Sí, sí, sí Está muy bien Hay que cuidarse Y Arminio siempre está presente Lindo partido Nos espera entre dos instituciones Importantes en esta divisional Los salteños que llegan como líderes Y Palotti peleando en mitad de tabla Queriendo meterse en el pelotón de los de arriba Primero minuto Ya los primeros lesionados en la cancha Uno de Palotti La tenía clarísima El DT de los verdes ¿Y acá? ¿Qué pasó? Pide mano El juez no dice nada Y llega el fútbol, señores ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cuánto duramos en cancha? ¿Qué fue? ¿Un kilómetro? ¿Un kilómetro? ¿Un kilómetro? ¿Un kilómetro? ¿La solución a todos los problemas? ¿Conocés al Gifel? Sí, lo que me Altaño Productazo Le metés un rato ahí Bastante mimoseo ahí a la zona Para que disminuya más a cambiar Hoy no volvé Pero por lo menos la semana que viene La parte ya está mejor Bueno, muchas gracias Vamos arriba Éxitos Gracias Qué lindo el masaje en la zona afectada Y más cuando es con al Gifel Pichicho a la cancha Y guarda con estos momentos De estudiantil salteño en el match Pasa el medio El remático Golazo de los salteños De la mano del profe Fanchero Pasaban a ganar 1 a 0 El equipo rayado se ponía arriba Pero iban a seguir de largo Los veteranos de estudiantil Error en la última línea de Palotti Anticipa el 10 y gol Golazo de estudiantil salteño Momento fatídico Para el equipo verde de Palotti Que ya pierde 2 a 0 Picadito de Centenario ¿Lo probaste? No, pero mirá que buena que están Pará, pero no son para vos Son para todo, ¿verdad? Sí, oye La primera bolsa para que prueben Y si me gusta Hablan con el hombre acá Y ya le llenan la previa entera Bueno, arriba Picadito Centenario Gracias por el regalo Y a disfrutar de la mañana de fútbol Marcaba la cancha El líder de la divisional De la categoría mayor De 32 años De la Liga Universitaria de Deportes Que con este zapatazo ¡Uy! ¡Qué hermoso gol, eh! Ponía el 3 a 0 En el partido ante Palotti ¡Y qué lindo que le pegaste, papá! Y esto parece partido liquidado, ¿eh? Difícil por 500 para los verdes Para jugar, ¿no? Jugar sin un tiempo, sí Seguro que me gusta Que me aclaré Ya sin un tiempo Como que ahora no tenés chance Joder de calidad, técnico Pero poco recorrido Ah, o sea No le gusta correr Exacto, exacto Y te veo tranquilo, termo Mate, gozo Sí, mate Mirando el partido ¿Sabes si nos vamos a estresar mañana, no? Tranquilazo Como si es un tipo tranquilo Y ahora es muy suave, pa' vos Ah, buenísimo Muchas gracias, vos Muchas gracias Éxito Muchas gracias 3 a 0 La victoria de Estudiantil Salteño Antes del cierre del primer tiempo Palotti Que no se daba por vencido Y con mucha vergüenza Salía con todas sus fuerzas Para buscar el descuento Y con esta definición ¡Gol! Iba a conseguirlo el equipo verde Que antes del descanso Lograba descontar Y poner el partido 3 a 1 A favor de los salteños Ahora sí Pinta el juez Termina la primera parte Con dos goles de diferencia A favor de Estudiantil Salteño Nos vamos a ir al descanso Ya venimos con el cierre de este match ¿Qué pasa? Que es nadie ¿Alguna pasión? No, que vos animos a traer a hacerlo como vos Ni vos bien ¿Qué? ¿No quieres jugar? No, no Que a ver quieren todo Pero van a calentar cuando Para no cansarse antes Para no cansarse Bueno, bien lo dijiste, ¿no? Muchos goles en la primera parte Sí, totalmente Hay que hacer la pausa Quedate por ahí Acordate que nos acompaña Yerba Arminio Nos acompaña siempre A nosotros Por ejemplo Tres sabores La clásica La suave Y la compuesta Me gusta la compuesta Yerba Arminio Somos de acá Pausa Y ya venimos Cuídate de mí Soy el espejo Que te mira Amasteció tu dolor Amasteció tu dolor